Hablando de frente una vez más, Alfredo. Así es, Iván. Buenas noches. Saludos a todos. Hoy vamos a tocar temas electorales y cómo está el caso del expresidente Ricardo Martinelli en la audiencia del sistema penal acusatorio. Saludos a todos. Bueno, antes que nada quiero hacer como un pequeño preámbulo de lo que estamos viviendo ya en los últimos días. Y sería importante para hacer también un llamado de cordura entre todas las campañas porque faltan escasos 10 días para estar viendo ya a esta hora quizás los resultados de quién será nuestro próximo presidente, quiénes serán nuestros próximos diputados, quiénes serán alcaldes y representantes. Yo creo que es importante que cada uno pueda sostener y sustentar la posición de la persona a la que apoya sin que ello se traduzca necesariamente en ataques. He visto últimamente los temas en las redes y me ha tocado ver la verdad la gente tomarse una pasión sobre los temas de los que están incluso con mi partido, el PRD, los que están con cambios democráticos, los que están con los independientes y hay los que piensan que va, los que pensamos que va a ganar Nito y valga la redundancia los que piensan que va a ganar Rómulo y los que piensan que puede ganar Blandón y Lombana y todos los demás. Y yo creo que es válido que cada quien piense lo que quiere porque eso es parte de lo que es la libertad de expresión. Yo quiero en materia electoral yo quiero hoy tocar un tema que definitivamente toca un tema difícil para mí y digo difícil porque mucha gente por la cercanía que me ha tocado vivir en los últimos meses con el expresidente Ricardo Martinelli confunde temas netamente profesionales de mi carrera como abogado con temas de participación partidaria y yo siempre he aclarado que yo soy PRD he sido PRD y mis aspiraciones es que gane el PRD esas son mis simpatías políticas pero respeto las de todo el mundo pero esas son mis simpatías muy particulares digo que es difícil porque me voy a referir al caso de lo que está ocurriendo con la impugnación de Ricardo Martinelli y obviamente eso me pone en una situación muy difícil porque siendo PRD primero siendo amigo y teniéndole una amplia estima a José Luis él lo sabe perfectamente pues también me ha tocado profesionalmente la representación del expresidente Ricardo Martinelli quien a lo largo de estos meses y por la cercanía que se establece siempre abogado o cliente pues ya no es solamente un cliente sino también es un amigo así que uno le quiere desear la mejor de las suertes a todos pero me toca en este momento pronunciarme sobre un tema netamente de carácter jurídico y lo hago porque a pesar de los intereses que puedan haber detrás de las posiciones de gente a la que uno aprecia intereses me refiero de que pudiera convenirle a uno una decisión de una forma u otra no porque ninguno esté detrás de una posición o la otra simplemente yo creo que hay un interés un poco mayor y es un interés del país yo estoy realmente preocupado con lo que está pasando no solamente a nivel de la justicia electoral también con la justicia penal porque si nosotros seguimos permitiendo algunos temas que están ocurriendo muy pronto las decisiones electorales que tienen que tomar 500 mil personas y 600 mil personas van a ser tomados por dos jueces va a bastar ponerle a una persona una impugnación o ponerle a una persona un caso tratar de aislarla y esto está pasando no solamente en Panamá esto se conoce como el lawfare y está pasando en varios países de Latinoamérica hemos visto como ocurrió en el caso de Lula da Silva que se anuló una carrera presidencial con una persona que tenía la mayor opción en las encuestas electorales basados en un caso penal yo no conozco las interioridades de ese caso penal así que sería irresponsable de mi parte pronunciarme sobre si hay o no los elementos en contra del expresidente Lula da Silva lo que si es cierto es que he notado que en Brasil en Ecuador en Perú en acaba de pasar el tema reciente con Alan García en Argentina en El Salvador también en Panamá estamos teniendo unas corrientes jurídicas que van acompañadas de temas muy mediáticos para tratar de dañar a la persona y luego entonces ahora con un peligro de inhabilitación de una persona es decir que la persona ni siquiera pueda correr y ahí yo si tengo que hacer consideraciones jurídicas porque el día que eso pueda pasar en mi país ese es el día que se perdió la democracia ese es el día que cuatro o cinco personas con mucho poder van a escoger quienes nos gobiernan y quienes no lo demás va a ser un circo y va a ser un show porque simplemente va a bastar con ordenarle a una persona una detención impugnarle la candidatura y decir entonces ya no está en su residencia está momentáneamente en un penal y vamos a sacar a esa persona de circulación y también pasa con decir como está detenida no puede correr miren yo les voy a decir una cosa yo estoy viendo obviamente como ustedes lo saben el caso pinchazos yo no estoy en el tema electoral por los por el conflicto de intereses que le acabo de manifestar porque a mí me parecería difícil estar manejando porque mi preferencia electoral es que gane Nito Cortizo y toda la oferta del PRD y me sentiría que pudiera existir un conflicto de intereses al estar metido en la parte electoral del expresidente Ricardo Martinelli pero si les quiero decir si nosotros no calculamos bien lo que está ocurriendo aquí en este país entonces vamos a decir a esta persona la puede mantener detenida quien sea nosotros estamos en el caso de pinchazos y nosotros no fue hasta hace unas semanas que nos mostraron las supuestas pruebas que tenían en unos cuadernillos que valga mencionar sigo insistiendo y la gente puede ir a la audiencia todavía no veo que ninguna vincule a Ricardo Martinelli pero yo soy su abogado así que como tal la gente puede decir este lo va a defender no importa lo que sea y para eso es importante que la gente vaya a la audiencia para que la gente pueda ver si lo que nosotros le estamos diciendo es en efecto así pero a lo que llamo la atención de las personas es que si nosotros los abogados incluso la parte creyente no conocía hasta hace poca evidencia ciertamente la población no conoce lo que hay en ese expediente no conoce si Ricardo Martinelli hay elementos para para calcular una culpabilidad de Ricardo Martinelli o si es inocente y sin embargo todo el mundo tiene su propio prejuicio tener su propio prejuicio no tiene nada de malo y usted puede pensar que Ricardo Martinelli es absolutamente culpable como habrán muchas personas que pueden pensar que es inocente el problema es empezarle a limitar el acceso a sus derechos sin haber logrado una sentencia en un juicio previo ¿qué ha pasado? hay gente que dice ¿cómo va a correr si está detenido? pero es que no está condenado hasta el día de hoy se le tiene que reconocer su estado de inocencia y es criterio de este defensor que así se va a mantener cuando acabe el juicio oral pero si eso no fuese así entonces fíjese que fácil puede ser en el futuro que una fiscalía venga aquí logre la detención de una persona quien sea que tenga una alta posibilidad en las encuestas y eliminó al candidato de la contraparte y eso es muy peligroso que pase con un consejo de seguridad eso es muy peligroso que pase con una procuraduría selectiva como es peligroso que por ejemplo estén pasando cosas como que hoy iban a ratificar a magistrados de la corte suprema de justicia y de repente entonces resulta ser que ayer casualmente Contraloría mandaba una denuncia contra la asamblea la procuraduría la publicaba porque estamos llevando un sistema en base a presiones ¿cuál es mi criterio muy particular de lo que ocurre con la residencia electoral? ¿por qué supuestamente se impugna la candidatura de Ricardo Martinelli? porque dice que no tenía residencia en el año anterior en San Francisco para correr por el distrito capital y para correr por el circuito 8-7 me parece 8-8 es el que él corre la verdad que ni siquiera hace eso ¿qué pasa? ¿por qué Ricardo Martinelli no ha estado en su residencia? porque la ley dice que si es por una causa de fuerza mayor existe un eximente y es que tiene toda la lógica del mundo porque él no está en su residencia no por falta de voluntad de él está porque hay una orden de detención que él ha causado desde aquí en el extranjero el último año estuvo en Miami por esa orden de detención y aquí en Panamá igualmente por una orden de la corte entonces si ese escenario se ha tenido de esa manera Ricardo Martinelli el moverse temporalmente a otro país así sea por años no hace perder la residencia electoral a menos que uno haga ese cambio electoral si usted es nombrado por ejemplo cónsul o embajador del país y va y ejerce afuera y regresa cuando usted regresa usted sigue teniendo su residencia y usted no tiene que ir a hacer ningún trámite al tribunal electoral si usted es nombrado ejecutivo de una transnacional y usted se va a trabajar a Francia y usted regresa a los dos años usted mantiene su residencia electoral si usted no hizo ningún cambio si usted por ejemplo y son temas que usted va a tomar un estudio y usted se va a estudiar cuatro años regresó fue a la universidad o sacó una maestría en Estados Unidos o en España donde usted quiera y usted regresó usted sigue teniendo su residencia le voy a decir más porque la gente me ha dicho ante ejemplos que yo he puesto anteriormente me ha dicho pero es que él está detenido le digo mejor ejemplo todavía dígame usted si las personas que están detenidas en la joya o en la joyita o en renacer cuando salen si esas personas tienen que ir a hacer un cambio de residencia y decir me acabo de mudar de renacer o de la joyita a mi casa no porque siempre mantuvieron su residencia y si ahora mismo a Ricardo Martinelli si al día de hoy a Ricardo Martinelli le ordenaran su libertad donde fuera su domicilio su domicilio fuera en San Francisco o su domicilio fuera en renacer y es que aquí hay cosas que se caen de su peso porque no son discutibles pero aparte de eso el proceso electoral tiene que estar protegido por etapas usted no puede venir el día antes de la elección a estar reclamando un tema de residencia y eso lo han puesto recientemente y de manera muy claro en el caso de Héctor Sedeño es un copartidario mío PRD los tres magistrados dijeron en un fallo ahora de abril reciente dijeron había un tiempo para impugnar la residencia y si no se impugna la residencia en ese término no puede estarse impugnando ahora y si yo lo defiendo para un PRD yo tengo que defendérselo a cualquiera y hay mucha gente que me dice pero como el otro día una persona y me escribió internamente y me dice licenciado si usted es PRD porque usted defiende a una persona que es cambio democrático primero yo tengo clientes PRD cambio democrático panameñistas independientes y de muchas cosas porque es lo mismo que me dijeran a mí que un médico no atiende a alguien porque una porque él es cambio democrático y el otro es PRD o una enfermera deja morir a alguien porque esa es Molirena y el otro es Partido Popular eso no tiene ningún sentido y uno ejerce la profesión de acuerdo a lo que uno es y yo antes de ser simpatizante político soy abogado y si yo veo que a alguien le están violando sus derechos como fue en el caso del señor Ricardo Martinelli nosotros vimos que era una persona que era la única persona en Panamá que no había sido imputada que era la única persona en Panamá a la que no le habían reconocido un año de detención que era el único ex diputado al que la corte quería todavía mantenerse juzgando que era una persona a la que obviamente se le estaba haciendo violación de presunción de inocencia y el derecho al juicio previo ante esas situaciones y que tuvimos vinculación yo dije con mucho gusto yo profesionalmente ayudo a que cambien esas circunstancias pero eso no implica mi participación política pero si es un llamado a todo Panamá porque esto lo que se está debatiendo en las próximas horas y se hago también el llamado a los magistrados del tribunal electoral no es un tema de Ricardo Martinelli si Ricardo Martinelli termina siendo alcalde o no eso es de de menor relevancia para lo que está en juego lo que está en relevancia ahora mismo es el futuro de que aquí dos personas puedan decidir lo que tienen que decidir 600 mil personas y eso si es peligroso y yo con todo el aprecio que le tengo a José a José Luis Fábrega y que le tengo amplia estima y que quiero que él ejerza una alcaldía y sé que tiene la capacidad y que es buena persona y también con el cariño que tengo hacia Ricardo por lo que lo he conocido últimamente yo tengo que decirle que ambos deberían estar de acuerdo porque el resto no creo que tiene opción de ganar pero ambos deberían estar de acuerdo en que si va a elecciones que simplemente gane el mejor y creo que sería la decisión de un pueblo y creo que es lo que tienen que respetar a alguien que respeto y aprecio pero créanme que como un tío de verdad que le tengo un amplio aprecio al magistrado Eduardo Lalo Valdés como se lo tengo a Heriberto Arauz compañero mío de maestría y doctorado al magistrado Junca que acaba de entrar hace unos años a ser magistrado del tribunal electoral ustedes tienen en sus manos no la candidatura de Ricardo Martinelli tienen la tranquilidad de un torneo electoral y tienen también la responsabilidad de decirle a este país que en las elecciones los que eligen son los votantes y no dos magistrados a la vuelta del cambio los veo con lo que está ocurriendo en el caso del sistema penal acusatorio ¿Qué ha ocurrido hasta este momento en lo que va del caso del expresidente Ricardo Martinelli que sé que hay muchas personas interesadas obviamente en lo que ocurre y los últimos días han sido un poco a puerta cerrada porque se han estado básicamente verificando el contenido de algunos CD's que traen la fiscalía yo tengo que hacer algunas precisiones porque es muy importante que la gente mucha gente me pregunta ¿Por qué la defensa no quiere que se abran los CD's? ¿Qué es lo que hay en los CD's? y es que esa es la pregunta clave es que la defensa no tiene una idea de lo que hay en los CD's porque nunca participaron a la defensa de lo que había en los CD's y como eso no se hizo obviamente eso resulta en ilegal valga hacer alguna aclaración aquí porque también he visto algunos comentarios algunos yo diría que hasta injustos con mi contraparte particularmente con los fiscales y tengo que decir porque ellos han tenido una muy mala suerte en lo que va del caso pero siendo honestos y tratando de ser de dar el crédito o la culpa a quien le corresponde ellos no fueron los que armaron el caso de hecho ni siquiera fue diría yo que fue el fiscal de la de la corte suprema esto trae unos defectos de la fiscalía auxiliar desde donde empezaron a armarse todos estos chanchullos porque chanchullos fueron y entonces le han pasado ahora la pelota a los fiscales que con la capacidad que tienen porque yo creo que son gente capaz está tratando de hacer lo que ellos pueden con algo muy difícil y digo porque es difícil fíjense cuando uno atiende una defensa uno tiene una serie de etapas para tratar de defenderse entonces la primera parte de eso es lo que estamos haciendo nosotros no hemos pasado de la primera parte de lo que estamos haciendo que son las objeciones después de las objeciones vienen por parte de la defensa o sea las herramientas que usa la defensa son los contra interrogatorios para desarmar a los testigos o peritos que haya traído la contraparte la tercera herramienta es presentar entonces después mis pruebas para tratar de superar eso que está ahí pero en las objeciones es como una especie de red en donde uno lo que hace es básicamente bloquear los golpes o tratar de bloquear los supuestos golpes en el contra interrogatorio uno lo que hace es restarle la capacidad de credibilidad de esos golpes porque no cumplen con algunas situaciones o porque uno los puede poner en cuestionamiento o porque uno logra demostrar que son falsos o porque logran demostrar el interés del testigo o del perito o porque logran demostrar que la persona está mintiendo y esa es la herramienta del contradictorio lo más bonito de lo que ha estado ocurriendo es que nosotros si nosotros hiciéramos la analogía de lo que está ocurriendo en ahora mismo en el caso es que nosotros solamente ahora mismo estamos en las objeciones que es bloquear que no entren una serie de elementos que son contaminados que son desconocidos por la defensa que no se nos dio copia de eso y nosotros estamos así con los puños así en el ring y todavía no hemos tirado ni un golpe pero cuando bajamos los guantes miramos a la cara de la contraparte y resulta ser que está hinchada como que él se pegó él mismo y eso realmente es lo que está ocurriendo que nosotros todavía no hemos tirado ni un golpe y nosotros le vemos la cara anaranjada morada hinchada porque ellos mismos se están pegando los golpes y por qué yo digo eso miren el que está declarando ahora mismo y valga decir que ya es una irregularidad que hoy yo decía en ningún caso de toda la historia de Panamá a mí me van a poder traer un perito que haya estado en sistema penal acusatorio y que haya estado declarando un solo perito casi 15 20 días entonces a mí me parece que aquí hay un ejercicio dilatorio ya de la fiscalía ¿por qué me parece eso? bueno no ha pasado antes y si ellos quieren hacer eso y son 75 testigos pues imagínense ustedes vamos a llegar al 2024 y no vamos a haber terminado el juicio la fiscalía trae a su perito eso no es el perito de nosotros y su perito cuando le preguntan sobre un CD empiezan las inconsistencias o sea nosotros estábamos programados por así decirlo como defensa para ir a pelear contra cualquier cosa que ellos dijeran y para ir a probar que se había violado la cadena de custodia para ir a probar que ese era un tema ilícito pero resulta ser que cuando al perito le dan para describir el CD que va a introducir él dice yo grabé eso en un CD marca Prínco y cuando traen la evidencia la evidencia está en un CD marca Maxel eso no lo estamos haciendo nosotros como defensa de hecho hasta les doy una interioridad un chiste porque yo era el que estaba actuando en su momento en esa parte en el juicio era el abogado que estaba actuando y como tuvimos tan buena racha en esos días con la fiscalía Carlos Carrillo compañero mío de la defensa me dice no te sientas que tú lo estás haciendo también son ellos los que la están derramando y eso básicamente era como decirme y de verdad que tenía algo de sentido ¿verdad? porque fíjense si usted es fiscalía y usted dice yo voy a presentar la prueba y la prueba el auto de apertura a juicio es decir lo que anuncia la prueba dice se va a aportar el CD con la cadena de custodia ¿verdad? y cuando usted llega usted dice no eso no tiene formato de custodia ¿de quién es el error? ¿es de la fiscalía o es de nosotros? pues es de la fiscalía pues nosotros no hemos tirado ni un golpe y la fiscalía se está pegando si dicen esto viene acompañado por el oficio 1368 y me traen un CD distinto de otra marca con el oficio 8227 pues obviamente es golpe de la fiscalía pero se lo están dando ellos mismos si usted cuando me presenta el CD al CD le ponen una cinta de embalaje para proteger la integridad para que al momento que se vaya a abrir vaya eso es como el sello ese que le ponen en el agua la cuestión de la tapita del agua para que usted sepa que cuando usted va a abrir eso no ha sido abierto anteriormente si a usted le dan una botella con el sello de arriba roto del agua usted no se lo toma porque usted siente que eso está ha sido violado y esa realidad es lo que nosotros tuvimos traen el CD y el CD tiene el sello roto va a la fiscalía y le pregunta a su perito ya hasta me estoy sintiendo mal porque de verdad que estoy sintiendo que ellos son y yo no he hecho nada pero va y le pregunta a su perito y le dice pero diga de que se puede deber el sello roto y el perito le dice a que lo rompieron a que lo forzaron y a que lo rompieron esto está violado esa es la contestación que le da el perito después que el fiscal le pregunta como seis veces para tratar de ver si encontraba otra cosa le dice el perito le dice señor fiscal para mí eso lo violaron yo no sé si habrá sido el sereno o si habrá sido el polvo pero eso lo violaron que sale la fiscalía diciendo en los medios dice el perito dijo que podían haber sido otras causas si el sereno acaso que el CD estaba abajo de la noche que le estaba cayendo el sereno entonces obviamente se tratan de agarrar de estos temas mediáticos para tratar de buscar si nosotros llegamos le preguntan al CD porque de nuevo que tienen que hacer para introducir la evidencia le preguntan al perito usted sabe que es lo que hay ahí adentro no la verdad que no me acuerdo y si el no se acuerda lo que está adentro como puede certificar que lo que está adentro es lo correcto nos preguntaron y esto fue como el colmo de lo que estaba ocurriendo en la audiencia nos preguntan a la defensa defensa en lealtad procesal ustedes conocen lo que está aquí nosotros decimos señor se lo puede decir la fiscalía nosotros jamás nos dieron copia de ese CD la fiscalía le avala al juez que en efecto ha sido así que nosotros hemos tenido acceso a esa evidencia digital los creyentes dicen no conocemos lo que hay en el CD pero el colmo de los colmos es que la fiscalía dijo que no sabía lo que había en el CD la fiscalía le dice y esto fue delante de los medios de comunicación hago constar en ese momento todavía no habían salido y de hecho por eso es que se da la salida porque entonces se le pregunta al perito si él sentía que podían haber algún elemento allá adentro que fuera mejor que se viera en privado y el perito dice yo creo que sí y bajo ese criterio sale la prensa del salón y se sigue desarrollando la audiencia con las partes cuando al perito le empiezan a preguntar ¿sabe usted lo que va a haber en tal carpeta? no lo sé no lo recuerdo entonces después que el perito le ha dicho que eso no tiene la cadena de custodia que eso se le rompió el sello que no recuerda los archivos entonces abren los archivos y aquí tengo que decir la realidad de lo que ocurre cuando abren el archivo y le dicen recuerda el archivo el perito sin haber leído todo el archivo dice si recuerdo el archivo porque aquí porque está hay una tinta roja y aquí mencionan a Juan o a Pedro pero yo debo decir yo no leía todos los archivos y si él no leía todos los archivos entonces no los puede identificar no importa lo que diga si se me parece o no se me parece no lo puede identificar le preguntan si el archivo puede ser modificado dice claro que puede ser modificado el archivo es decir puede ser alterado le preguntan al perito si ese archivo que podía ser alterado si el CD era regrabable o no era regrabable porque obviamente lo querían decir como díganos si ese CD era regrabable y nosotros nos quedamos porque le dice si este es un CD RW por supuesto que puede ser regrabable entonces ante esa respuesta el que no sabía que hacer era la fiscalía cuando ya le terminan de hacer por supuesto se podían eliminar archivos le preguntan si las fechas porque aparecen fechas del 2014 si las fechas son alteradas claro que las fechas pueden ser alteradas si usted agarra eso y lo pone en una computadora y a la computadora le pone fecha del 2014 y graba le va a salir la fecha del 2014 y después lo pone en el CD y todo esto se lo contesta el perito ¿qué pasa? el CD dice yo si recuerdo haber visto estos archivos pero no conozco el contenido total porque no los leí entonces con eso que fue lo único que yo diría que contestó el perito que todavía no se ha sometido al contra interrogatorio sale la fiscalía le pregunta a la fiscalía le dice ahora que usted ya vio todo y a usted ahora si puede decir no a pesar de esto usted considera entonces que si podemos confiar en la cadena de custodia de evidencia y el perito le dice al fiscal señor fiscal ¿cómo fue que le dijo? usted perdone o sinceramente le tengo que decir sinceramente eso no cumple con la cadena de custodia pero así así como se lo estoy diciendo eso no cumple con la cadena de custodia no tiene los criterios de seguridad de integridad y de mismidad es decir para poder demostrar que es lo mismo pero así de claro se lo dice al fiscal y entonces cuando salimos de la audiencia pareciera que saliéramos de dos audiencias distintas por supuesto el periódico decía el otro día el licenciado Ballarino salió sonreído claro que salió sonreído pero ellos cuando terminan llegando a ser la audiencia que dicen miren es como que agarraran y la a veces cuando le dice a la pareja es que es un imbécil es que es un idiota no lo soporto y después le dice te quiero y sale la persona contenta y dice me dijo me quiero no ya le dijo el poco de bestialidades antes entonces este es el primer perito de la fiscalía no ha sido contra interrogado por nosotros y ya eso está hecho el desastre no visto ahora la gente me dice a mi pero ustedes siempre defienden temas técnicos y no defienden la inocencia de Ricardo Martinelli falso yo he dicho aquí desde el día uno en toda esa carpeta no hay un perito no hay un testigo no hay una prueba documental que diga que Ricardo Martinelli ni pinchó ni agarró los equipos ni mandó a pinchar lo he dicho desde el día uno para también entrar en el fondo pero por supuesto que nosotros también vamos a entrar en la forma porque es que hay formas de presentar las pruebas que es lo que dicen dicen es que los jueces no nos han querido dejar introducir pruebas que fueron en la etapa intermedia por supuesto que hay cosas que no pueden introducir porque la 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 el auto de apertura a juicio que viene de la etapa intermedia no le decía el auto decía venga con el formato de cadena de custodia no decía tráigame el CD que usted quiera sin el formato de custodia con el sello roto y con el oficio equivocado eso es lo que a la gente no le dicen pero estamos en un país que lamentablemente está dividido y digo que está dividido porque así como yo obviamente defiendo a mi representado pero siempre he dicho que aquí y es más yo tengo 30 minutos y a mi contraparte al que quiera le doy 16 minutos y yo cojo 14 en cualquier programa que quiera y eso es algo que nosotros no estamos teniendo en otros medios de comunicación hay algunos que tienen su línea muy particular y que uno lo nota incluso cuando uno sale de las audiencias y uno sale de las audiencias y salen corriendo a tomarle la declaración al fiscal porque hay intereses y agendas y porque pasamos un gobierno de 5 años que estuvo causando una división muy fuerte miren hoy para mi es un día importante porque yo digo que es el día 10 es el día en que empieza ese glorioso conteo regresivo que dice 10 9 8 7 6 porque el próximo domingo cuando pegue el 1 se acaba esta pesadilla y yo les quiero decir a ustedes el tema de el el cuento del mono con el poste y con los cocos dice que una vez agarró un mono y se subió a uno de los postes y tenía un montón de cocos ahí arriba y agarraba se comía el contenido del coco y agarraba y rácata y se lo tiraba al tigre y agarraba el otro y se lo comía y rácata se lo tiraba al león y hacía el leopardo a la pantera al reniceronte al elefante hasta que se dio una cuenta de algo se le acabaron los cocos y tenía que bajar del poste y esa analogía la hago porque hubo alguien que se trepó aquí en el poste hace 5 años agarró a cuanta familia se le ocurrió y empezó a lanzarle cocos y no se dio cuenta que ya llegó el momento en que le toca bajarse del poste yo los veo el próximo jueves aquí en Hablando de Frente tengan todos muy buenas noches Música 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 CC por Antarctica Films Argentina